Project Zomboid es un juego tan difícil como ver a la novia de Villa usando remera y pantalón corto, pero que tiene sentido que sea difícil, ya que una vez que lográs sobrevivir, te da más placer que ir a Japón y tocar el violín sin que te molesten. Y de ese juego vamos a hablar hoy, desde sus mecánicas a su comunidad gigantesca. Empecemos con los gráficos, son bastante simples, pero están bien. Es un pixel art sencillo que cumple con lo que debe, que es que el jugador pueda diferenciar entre las cosas e identificarlas, aunque podría estar mejor. Para mí mejoraría si tuviese una estética que te genere pánico, como ir a ver a Cristiano Ronaldo y cruzarte gente con mochilas. En ese apartado se nota que el dev fue a cumplir y no a destacar, lo cual está perfecto dado que es un título indie. En lo que no cumplió es en el HUD, o sea la interfaz dentro del juego. No se entiende casi nada y si no fuese por la comunidad seguiría sin entenderse. Las letras son demasiado chicas, los logos no están bien hechos dado que no se entiende a qué hacen referencia y en su mayoría el diseño es más flojo que el cerebro de Bruce Willis. Lo que menos se comprende igual son las dolencias y heridas de tu personaje. Hay una que es infectado y no refiere a que te vayas a convertir en un zombie, sino a una infección común, como la que puede tener cualquiera si se garcha a una paraguas. Algo que no tiene sentido porque en un apocalipsis zombie, infección es sinónimo de convertirte en uno. Los que ya son zombies hace rato son los modders, porque laburan demasiado mejorando el Project Zomboid. La comunidad de modding de este juego es descomunal, está para hacerles una estatua. Me hacen acordar a los jugadores de independiente, porque laburan y laburan y obviamente nadie les paga. Aunque también este punto de que los modders estén metiendo tanto contenido, demuestra que al videojuego original le faltan muchas cosas, como mecánicas y detalles importantes. Pasemos al realismo. Este juego, te guste o no, es tan real como los chilenos caminando por las paredes. Por lejos da la mejor experiencia y realmente te hace sentir dentro de un apocalipsis zombie. ¿Es divertido? No sé, eso depende de vos. Tanto realismo tiene puntos negativos y positivos para un videojuego. Casi ningún juego es realista por razones obvias. Si en los shooters el peso del arma y el retroceso influyecen como la vida real, sería aburridísimo jugarlos. Si en un juego de carreras tenés que ir regulando la batería y nafta que tiene tu auto, y también llevarlo a que te lo arreglen para que te caguen más plata que Maratea Independiente, sería un embole. Y así puedo dar mil ejemplos. Project Zomboid sabe combinar muy bien el punto realista con el punto arcade para divertir. Pero en ese gris hay mucha gente que prefiere no jugarlo porque el realismo les cansa, lo cual es perfectamente entendible. Como también los que deciden entrar para sobrevivir. Sean 5 segundos, 2 minutos, 2 años o 20. Y no estoy hablando de un gron entrando a Estados Unidos. En cuanto al precio, está a 2200 pesos. Bastante salado, pero compensa ya que se puede jugar hasta en una tostadora. Pide 2 GB de RAM, funciona en 32 bits, 2 GB de espacio libre, casi cualquier Windows, y un procesador más viejo que fajar a tu mujer cuando sí cuidó a los hijos. Si lo comparás con cualquier otro juego de supervivencia, te vas a dar cuenta que Project es el más accesible por lejos. Ya que todos los demás se enfocan en tener un mundo grande, atractivo visualmente y con mucha ambientación. A lo cual muchas veces ni le prestamos atención y consume muchos recursos. Es por lo que, por ejemplo, The Forest cuesta más que hablar con una milipili si no tumbaste a algún pibe afuera del boliche. Es admirable lo que hicieron, dado que con gráficos pixelados y casi ningún atractivo visual, es jugado por muchísima gente y es uno de los títulos de supervivencia mejor valorados por la crítica. En tema personalización, es muy amplio. Podés usar y ponerte ropa desde formal a informal. En cuanto a armas, también es una locura. Tenés desde katanas, bate de béisbol, hasta armas de fuego. Ninguna de las partidas que juegues se van a aparecer entre sí. Todas te van a dar una experiencia diferente y rara como practicarle sexo anal a Ibai y darte cuenta que se la estás metiendo en el ombligo. Podés spawnear en un departamento o en un hospital gigante. Y hablando de cosas gigantes, y no voy a decir mi poronga, sino la comunidad de Project Zomboid. Ya lo dije, pero lo remarco. Pocos videojuegos tienen la suerte de que se crea un círculo de gente tan buena y tan productiva. Desde youtubers que hacen guías, análisis y rol, hasta gente que se dedica a los mods, o sea, modificaciones, como las que tiene Fernando en la cara. Una IP muy parecida a esta es Dante Stairb. Las dos tratan de matar al jugador en todo momento, tienen un mundo deprimente y gris, gráficos sencillos, aunque Dante Stairb artísticamente es mil veces mejor que Project Zomboid. Que quede claro. Es como comparar al chuchu de Mote Grande con Brad Pitt. Y en resumen, las dos experiencias tienen las mismas bases. Ser hostiles y por ende muy desafiantes, rozando lo injusto. Ah, y me olvidaba de otro, Subsistence. También va de cagarte a palos hasta que aprendas y puedas sobrevivir. Pero incluso de una manera más brusca que la novia de Villa frenándole la piña con la cara. Subsistence es mucho más crudo que los anteriormente nombrados. Ya que en mínimo una hora de partida vas a morir 6 veces y en vida tampoco es que la vas a pasar muy bien, hasta que te hagas una casa. Hablemos de la encuesta que hice en el canal. Gran parte de la gente dijo que ha jugado a Project Zomboid o que lo prefiere por sobre las otras dos opciones. Que eran Dante Stare y Dark Souls. El que más votos tuvo fue el Souls. Pero igual un gran porcentaje de gente dijo Project Zomboid. Escaló en fama como Wanda Nara después de activar la aspiradora. Igual no todo es color de rosas. El salto a la fama de esta IP fue bastante progresivo y tardío. Es decir que demoró bastante en darse a conocer y no fue como un Fall Guys que explotó de un momento para otro. Sino que poco a poco fue consiguiendo más jugadores hasta hacerse un nombre. El equipo mapache desde 2013 hasta ahora no soltó la pala y por suerte salieron ganando. Con un videojuego famoso y más placentero que tener la suerte de que te bauticen con agua y no con hijos crudos. Muy similar a lo que le pasó a Subsistence, solo que el boom de este fue negativo. Gracias a un par de influencers que lo criticaron muy negativamente pero con argumentos. Estos dijeron que no sentían el progreso y muy en contraparte está Project Zomboid. Y de eso quiero pasar a hablar. Lo más importante en el género supervivencia es que sientas que estás progresando. Como cuando le pudiste encajar el pito luego de secuestrarla. Ya que como va de sobrevivir, lo más disfrutable es sentir ese proceso en el que pasa de estar casi muerto a completamente vivo y sin casi amenazas. Puedo decir que después de 100 horas jugando Subsistence, logra perfectamente esa sensación de que progresaste. Pero Project Zomboid lo hace aún mejor. Dado que aunque te cagás menos a palos, a la larga sobrevivir se hace más arduo y estresante. Por ejemplo, cuando te están persiguiendo como a Maldonado luego de robarse una cangreburger y lográs escabullirte. Te vas al estacionamiento, encontrás un auto con la puerta abierta para luego encontrar la llave y poder escapar. Dios, realmente te sentís el más pijudo hasta que te mueras de la manera más boluda. O seas inteligente, guardes la partida, no la juegues nunca más. Y cuando te pregunten días que tenés una partida en la que vas sobreviviendo hace 5 años. Como conclusión, jueguen Project Zomboid. Van a terminar más lecheados que un cura después de darle la tercera comunión a los monaguillos. Porque es divertido, desafiante, está bien hecho, corre hasta en la máquina de escribir de Myrta Legrán, no tiene bugs y sí muchísimos mods tan divertidos como creativos. Desde uno que modifica todo el juego para darte una experiencia similar a la de la película Soy Leyenda. Hasta otros que agregan detalles como más autos, mapas y vestimentas. Terminamos, recuerden que si les gustó el video pueden darle me gusta, suscribirse, comentar y más importante aún, leer la descripción. Ya que después si no, en los comentarios salen todos los que se leyeron la biblia del Project Zomboid a hablar boludeces. O los religiosos, que por decir chistes me ponen no puede ser en los comentarios. Como si estuviese reviviendo a Jeffrey Dahmer para que me coja la cara. Igual los peores son los que están viendo el video con los hijos y me putean. Hermanos, sacale el celular, crialo vos al pibe. Que no te lo críe YouTube porque después te sale como yo. Ahora sí, nos vemos. La hice larguísima la despedida pero bueno, tenía que nombrar a esos personajes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.